Hola. ¿Dónde está? ¿El qué? La Lima. No puedo escaparme sin ella. No bromees, mañana es el juicio. Tengo buenas entradas. Te invito a que vengas. Tráete a Dania. ¿Quiere que nos casemos? Acepta. Es un buen tío. Higarcho. Lo digo en serio. La Fiscalía ha pedido 11 años. Voy a aceptar su propuesta. Y te aconsejo que hagas... lo mismo. Dania te quiere. No. 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 coge tus cosas. No. No. Hacia la pared Vamos Qué raro En el horario ponía que me tocaba masaje Déjate de chistes No te entretengas Entra Esta es la autorización para tu salida No lo entiendo Esa decisión la han tomado Los que llevan tu proceso Comprueba que esté todo Llevaba una pistola cuando vine ¿Podrían devolvérmela? No Bueno Llevaba una pistola Llevaba una pistola Llevaba una pistola ¿Quién ha retirado la demanda? Básicamente Ignatiev ¿Básicamente? He intentado conseguir una respuesta de la parte agraviada Pero ha sido totalmente imposible Da igual Lo averiguaré Ah, Igar Ya han pasado seis meses desde que tu padre murió Por lo que de ahora en adelante serás su heredero Y por ello tendrás el control de toda su empresa Y lo que le concierne Tengo que decirte Que como las acciones están congeladas debido a la investigación Y hubo que pagar una gran deuda Hemos tenido que deshacernos de todo lo posible Incluido tu apartamento ¿Y dónde vivo? Creo que no lo has entendido bien Ahora eres el propietario de la empresa Puedes permitirte vivir donde quieras Para el coche aquí Lo siento Pero mis prioridades no incluyen el dinero Deberías haber empezado por ahí Igar No tardes La junta directiva te está esperando Que esperen Perdóname Haré lo que tenga que hacer ¿Qué? Oye Para 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 ¡He dicho que pared! Igar, ¿qué es lo que ha pasado? ¡Arranca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alegramos de verte! Quiero que os vayáis todos. Estamos en mitad de una reunión muy importante. Fuera. Ilea, quédate. Por favor. ¿Qué cojones estás haciendo, Igar? ¿Qué es lo que te pasa? Mira cómo vas. ¿Dónde está Fyodor? Está muerto. Joder. Aún no sé por qué me han soltado. Lo sabré pronto. ¿Qué tienes pensado hacer? Voy a dedicarme por entero. A hacer crecer el negocio de mi padre. Tú decides si te quedas conmigo. O te vas. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Lo primero que necesito es un buen abogado de empresa. Que sea competente en absorciones. Lo encontraré. Solo tengo que hacer una llamada. Hazla. ¿A dónde vas? Cumplir mi deber. ¿Qué deber? Soy policía. Han salido los últimos datos. Las estadísticas no son buenas. Estamos reunidos. Por eso estoy aquí. ¿Puedo? Hola. Poneos en fila si queréis abrazarme. Maravilloso. ¿Te has escapado o qué? Algo parecido. Daniel, no te asustes. Daniela. No hace falta que me invitéis a la boda. ¿Cómo lo sabe? Yo os bendigo. Hijos. Vete a la mierda. No empecéis. Zagravsky. ¿Primero ve? Lavarte la cara. Ahora vuelvo. huele bien. Huele bien. Me han informado de que el caso de intento de asesinato no es que esté cerrado, es que no existe Me han pedido que te reincorpore a tu puesto Pues muy bien Me alegra mucho que hayas vuelto Pero no puedo evitar olerme algo raro Pues que ventilen un poco No volveré a disparar a un empresario, se lo prometo Cógelo Teniente Segundo Sakalovsky Gracias Se lo de la explosión ¿Cuándo me van a dar un arma? Vete A sus órdenes Muy gracioso ¿Qué pasa, niño rico? ¿Cómo estás? Cuéntame ¿Cómo has conseguido salir de allí? De la misma forma que entré Una pelea doméstica, por lo visto hay una mujer llorando Vamos ¿Puedo ir? Estúdiate las estadísticas Nos vemos Vale Bienvenida Home Sweet Home Has visto demasiadas películas No aceptamos denuncias de niños Pero es verdad Pues que tu padre denuncie el crimen Vete de aquí Qué cacha Qué cacha ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas? No los tengo ¿Seguro? ¿A ti qué te importa? ¿Sabes leer? Sí, sí Teniente Segundo Sakalovsky ¿Qué más da? Mi padre no va a venir Y ellos no quieren escucharme Pero yo sí Venga ¿Qué ha pasado? Mi madre La han Secuestrado Nos han enviado su dedo Si queremos verla viva Mi padre tiene que entregar un millón de libras Mira, chico Si te lo estás inventando Estás... ¿Es que no tienes madre? ¿Vives lejos? Ya se lo he dicho No es nada Es un asunto familiar María estaba celosa de mí y de Zinaida Pasó y ya, ¿verdad, cariño? Zinaida es la contable de la empresa de Bania A ella no le pasa nada Está bien María se puso nerviosa Y me pegó en el ojo Y yo... Perdóname Te perdono Un momento traumático Provocó una reacción agresiva No pasa nada Disculpen ¿Qué? Ella es una psiquiatra Está especializada en problemas domésticos Vaya, buen trabajo ¿Han puesto denuncia? Yo no tengo ninguna intención de denunciar No, yo tampoco Zeka Haz un informe ¿Por qué? ¿En serio? ¿Un informe? Hemos dicho que no vamos a denunciar Podrían estar por ahí robando algún banco Y estamos aquí perdiendo el tiempo De cháchara Pero si nosotros no hemos llamado Da igual Se pelearon y sus vecinos llamaron Paguen la multa Nosotros informaremos Por favor, no informen Si mi jefe se entera de esto... Empezarán a correr rumores Y seguro que me despedirán No sabíamos que era tan grave Vanya ¿No podríamos llegar a un trato? ¿Disculpe? ¿Un trato? De este modo Nos aseguramos de que no vuelvan a llamarnos Es una medida educativa Venga, Zeka Será nuestro secreto Oye, no es tan malo Ellos están felices Todos salimos ganando No haga caso a mi hijo ¿Dónde está ella? Descansando Vale, dígame una dirección ¿A qué viene este interrogatorio? Porque no quiero Que se pase el resto de su vida Sufriendo por una única pregunta ¿Por qué no se lo dije a nadie? Papá, cuéntaselo Yaroslav, fuera Papá Te he pedido que te vayas Entiéndalo Exigieron que no acudiera la policía Dijeron que tenían un topo Yo no soy policía He reunido el dinero ¿Cuánto le han pedido? Un millón de libras ¿Y de verdad lo tiene? Claro que no Hay crisis Se lo he pedido a mis amigos He reunido 200.000 ¿Y ha conseguido que aceptaran solo 200.000? Sí ¿Cómo se hacen llamar? A ver, espere Mega... Mega... Mega algo Megatron El líder de los Decepticons Que lucha para gobernar Cybertron Yaroslav Vale Entiendo Hagan como que nunca he estado aquí ¿Pero qué va a hacer? Liderar a los Autobots Hola, Philly Hola, ¿qué pasa, Igar? ¿Te han soltado? Sí, hoy Me alegro ¿De qué puedo ayudarte? Escucha Tío, danos un cigarro Hola No fumo ¿Eres deportista? Igar ¿Qué pasa? Es malo No, nada Oye, tú ¿Queramos luego? Tenemos que hablar ¿De verdad lo necesitas? Es que no has tenido suficiente ¿Qué quieres? ¿Que haya más problemas? Lárgate de aquí Y vete a gastarte el dinero de papá Vaya Esto sí que es una entrada triunfal O has vuelto a por Vika Puede ser Adelante Vika No hay ninguna denuncia Si no hay denuncia Tampoco hay caso Ya veo Lo haré yo mismo Deja eso del yo mismo Teniente coronel, tranquilo Se trata de novatos ¿Por qué lo sabes? Primero, porque pasaron de un millón a doscientas mil Sí Segundo La divisa que han elegido Han pedido libras Bonitas, pero no se venden rápido Lo normal es que hubiesen pedido Euros Dólares O al menos rublos Estoy de acuerdo De eso sabes Tercero, se hacen llamar Megatron ¿Quién? Megatron El líder de los Decepticons Que lucha para gobernar Que lucha para gobernar Cybertron Por favor Deje al menos Que me lleve a Averianov Conmigo Dejemos que el teniente Averianov Decida Si quiere participar ¿Tiene elección? Sakharovsky Ten cuidado Teniente coronel Cuidado Es mi segundo nombre Sakharovsky ¿Sí? ¿Por qué no nos lo contaste? Quería daros una sorpresa Vale ¿Y por qué le has dicho a Dania Que has vuelto por mí? Viniste a verme Cuando estaba en la cárcel Bienvenido Esta es la leche ¿Qué es? El círculo de luz Precioso Zeca, espérame aquí ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¿Vivgeny? Espera, quiero grabar un vídeo. Lo estás tapando con el dedo. Vamos. Mierda. ¿Qué? ¿Nos vamos? Ah, no, tengo que trabajar. Volveré sola a casa. Vika, ¿investigaste lo de la explosión? Sí. No fue en nuestro distrito. Pero nuestro compañero casi muere. ¿Te preocupa? No debería. Tienes razón. Vale. Te veo a casa. ¿Lo tienes? Sí. Aquí está todo tal y como me habéis pedido. ¿Lo sabe la pasma? No, no soy idiota. Ábrelo. ¿Hay 200.000 libres? ¿Por qué iba a mentirte? Bueno, ten cuidado. Si no, podríamos volver. Todavía tienes un hijo. ¿Tienes el dinero? Sí, vámonos. ¿Y los dedos? ¿Qué les pasa? Están bien. Philly, seca. Vamos allá. Detención en proceso. Necesitamos asistencia. Listo. ¡Quietos, policía! ¡Mierda! ¡Tío, corre! ¡Es una trampa! ¿Quién es? ¡Al suelo los dos! ¡Sígueme! ¡Combones! Estáis rodeados. Quedaos quietos. ¡Qué está pasando! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Más rápido! ¡Al suelo! ¡Yo sabía que pasaría esto! ¡Al suelo! ¡De rodillas! ¡No dispare, tío! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡No dispare! ¡Quieto, idiota! Philly, el helicóptero. Ahora. ¡Para! ¡Para! ¡Para de correr! ¡Madreos! ¡Oh, disparo! ¡Joder! Es inútil resistirte. Estáis rodeados. ¡He dicho que quieto! ¡Quieto! ¡Vale, vale, vale! ¡De rodillas! ¡Manos a la nuca! Vale. ¡Corre, rápido! ¡Dame la mano! ¡Menudo idiota! ¿Qué habéis hecho? ¡Suéltame! ¡No he hecho nada! ¿Sí? ¿Y lo del dedo? ¡Vania fue idea suya! No le cortamos el dedo. Lo cogimos de un anatomista y lo enviamos para asustar. No queríamos hacerle daño. No hicimos nada. ¿Para sacarle el dinero a tu vecino? ¿Por qué no? Tiene mucho. Solo son doscientas mil. ¿Por qué en libras? Por las comisiones de cambio, tío. Además, me gusta Inglaterra. Quiero vivir allí. Buena música, cerveza y fútbol. Aquí no hay nada. ¡Qué idiotas! Por favor, suéltame. Llévate el maletín. Dentro hay mucho dinero. Puedes decir que me lo he llevado yo. Así nadie sospechará que lo tienes tú. Por favor, tío. Deka, situación. Informa de tu posición. Por favor. ¿Qué estás haciendo? ¿Comiendo donuts? Aquí estoy. Tengo al otro. Recibido. Llévaoslo. Averianov tiene al otro allí. Informad sobre ellos. Entendido. Gracias. ¿Cómo está? Me encuentro bien. Me encerraron en un sótano y pasé muchísimo miedo. Muchas gracias. Déselas a su hijo. Mamá. Hijo. Oiga, señor. Salude a su madre de mi parte. Es un policía de verdad. Cuida a tu madre. No tienes otra. Anda, no cojas frío. No. Piling. Sí. Gracias, tío. No te dejes el equipo. Vamos a la dos. Sí. Hola. ¿Puedes venir a comisaría? Esta noche tengo planes. Bueno, lo haré por ti. Te espero aquí en media hora. Tus deseos son órdenes. Oye, ¿puedes llevarme a comisaría? Bu. Aquí estoy. Me han contado lo de la detención. Buen trabajo. Me has hecho venir. ¿Para felicitarme? No, para darte esto. ¿Artefacto explosivo remoto? Es el informe sobre la explosión. Me han dado una copia. Pensé que querrías echarle un vistazo. Gracias. ¿Y encontraron esto? Creo que es tuya. Ten cuidado. ¿Por qué no nos vamos juntos ahora? ¿Has vuelto por esto? No. ¿Entonces? ¿Por qué has vuelto? Si fuera así. Lo dejarías todo por mí. Lo que pensaba. Tengo que trabajar. Ya veo. Tengo que trabajar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Para un asesoramiento legal? Aquí no pueden oírnos. No sería bueno que nos escuchase quien nos debe. ¿Para un asesoramiento legal? Seguro que la maleta pesa muchísimo. Ay, mi querida hermana. No hay nadie. ¿No está Zania? No. Qué raro. ¿Ha venido Zania? Hola. Hola. Lo siento. Tenía que trabajar. Vamos, está casi congelada. ¿Qué pasa, eh? ¿Estás mal? No, solo tengo que tomarme las medicinas. Vamos. Vale, vale. Por fin te voy a enseñar mi apartamento nuevo. Pasa. Es por ahí. Zania, creo que deberías irte a tu casa. Zania está aquí y... Lo entiendo. Nos vemos. Adiós, Zania. ¿Te veo mañana? Claro. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Tiene que ser ahora mismo? Vale. No, 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 no. Me entrego. Tío, ¿tienes la llave o tengo que disparar? Me encuentro mejor después de la operación. Pero el doctor me ha dicho que los resultados de las pruebas son malos. Tengo mal los niveles de algunas proteínas. ¿Tiene cura? No. Si tomo las medicinas constantemente, el nivel de proteína se mantendrá estable. Es como una diabetes. Vaya, me has asustado. Lo siento. Las medicinas son muy caras y no sé a quién más acudir. Cuéntame. ¿Vive sola? ¿Qué? Que si hay alguien en tu vida. Sí, estaba Dean. Llevamos más de medio año. ¿Y lo sabe? Esto parece un interrogatorio. Tienes novio, pero has acudido a mí. Eso es lo que me parece extraño. No lo sabe, ¿vale? Vale. ¿Sabes? Es que no quiero contárselo. ¿Por qué? Tengo miedo. ¿Te da miedo que rompa contigo? No. Vadim ya tiene tres trabajos y si le cuento que estoy enferma, se buscará un cuarto. Vadim es un buen hombre. Por eso he decidido acudir a ti. Pero si no puedes ayudarme... Lo solucionaré. Puedes quedarte conmigo. Le he dicho a Vadim que me iba con mi hermana. Pero no por cuánto tiempo. Dile que va a ser un mes. Muchas gracias. ¿Y a ti cómo te va? ¿Vuelves a estar con Dania? Dios. Joder. ¿Cortas más cebolla? Creo que lo mejor será que me digas exactamente lo que pretendes. Lo que pretendo es vengar la muerte de mis padres. De acuerdo. Tengo un plan. Pero requiere apoyo legal y buenos consejos, si los necesito. Entonces tengo una pregunta. O un buen consejo, lo que prefieras que sea. ¿No es mejor que descartes la venganza? Más fácil, no mejor. Vale, cuéntame tu plan. En resumidas cuentas, es brillante. Más detalladamente. ¿Quieres algo? Sí, a ti. Qué bonito. Camarero, pónganos un espumoso. ¿Y esto? Libras. ¿Cuántas hay? Doscientas mil. ¿Tomamos algo? Lo siento, pero no pueden traer sus propias bebidas. Estamos en una misión. Si escuchas disparos, escóndete bajo la mesa. Pero ahora trae los vasos. Este es nuestro límite. Traernos nuestras bebidas. Y algunos no tienen ningún límite. ¿Como el niño, Rico? Que se vaya al infierno. Brindemos. Por los que nos lo merecemos. Brindemos. Escucha. ¿Los detuvisteis? Sí, les llevaron a comisaría. ¿Contaron lo del dinero? No. Lo presentaré como prueba. Vale. Mira, ¿qué pasaría si se les hubieran caído mientras huían unos, no sé, diez mil o veinte mil? No, Daniela. Yo estaba allí. Piénsalo bien. ¿Qué pasaría si hubieras perdido el contacto visual por un momento? Eso pasa. Tenemos que forjar nuestro propio destino. No somos fijos. Sufrimos para ganar. Bueno, Daniela. Tengo que irme. Antes de que cierre la comisaría. Supongo que no se puede ser medio puta. No. Por la cena. Nos vemos. ¿Me echabas de menos? No mucho, la verdad. Hay que encontrar un motivo para declarar un caso de incumplimiento. Lo entiendo. Pero el plan es bastante sólido. No está mal para un novato. Soy un tío divertido. Ya veo. Pero estoy esperando a una amiga. Yo estoy con un amigo. ¿Hacemos un cuarteto? ¿Eh? ¿Alesey? Ven, ven aquí. ¿Con tu sueldo es suficiente? Desde luego. Y ahora, te ruego me disculpes. Venga, tía. No seas estrecha. Tu plan no será brillante si estás metido en un hospital. Mi siguiente consejo es que tengas mucho cuidado. Lo tendré. ¡Espera! ¡Suéltame! Solo una copa, vamos. No os quedáis ahí. Cogedlos. No lo necesitaba. Es mi trabajo. Soy policía. ¿Y yo camarera? Ya lo veo. Por tu vestido y por tu pelo. ¿Qué quieres? Nada. Un sitio para pasar la noche. Eres como todos. Sé que te sientes atraída por mí. Y que me quieres en tu casa. Pero yo no soy así. ¿A qué te refieres? En la primera cita no tengo sexo con nadie. No, 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 no. Y que me quieres en tu casa. ¡Suscríbete! 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 Bueno, llevo mucho tiempo queriendo decirte algo, así que allá voy. ¿Qué estoy haciendo mal? Todo lo que haces está siempre mal. Me compraste ese anillo estando en la cárcel. ¿Qué es lo que querías? Proponerme matrimonio para escribirme cartas y poder vernos en la cárcel apenas una vez al mes. ¿Eso es lo que querías? Vic. Te mentí con lo de Dania. No hay ninguna cosa, ni se te ocurra arruinarme la vida. No hay ninguna cosa, ni se te ocurra. Tráeme un café. Háztelo tú. ¿Qué pasa? ¿Dónde le doy? Al verde. ¿Sabes? Me gusta estar aquí. ¿Sí? Creo que me quedaré. ¿De pequeña? Solía traer gatitos y perros abandonados. A mi padre no le gustaba. Crecí y ahora ya no quiero mascotas abandonadas aquí. Pero yo soy mejor que un perro. Mierda. Llego tarde al trabajo. ¿Dónde están? Muchas gracias. ¿Y cuál es tu trabajo? Te lo dije, soy poli. Claro, eso sí que es buena. Policía. ¿Llamas a un taxi? Por favor. Toma. Luego me lo devuelves. No. ς mía. No. No. Mía. Mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Tranquilo, ¿qué pasa? Calma. ¿Qué es esto? Es un teléfono. Bastante cutre. Tranquilo. Nadie usa uno de esos ya. Todo el mundo tiene uno así. ¿Qué coño estás haciendo? Quiero que seáis felices. Espera. ¿Qué? Ha habido un accidente. Una mujer se ha caído por una ventana. No iré en tu coche. Me da miedo. En serio. Vamos en el mío. Por favor. Por favor. ¿Qué le contestaste a Vic? Pínchese a un lado. No pueden estar aquí. ¿Es la escena de un crimen? ¿Un crimen? ¿O ha sido un accidente? Ese es su trabajo. El mío, no dejar que pase nadie. Échale un vistazo. Ni de coña. Esa es... Señora, no puede estar aquí. Es mi mujer. Déjale. ¿Qué? ¿Qué? Vive usted aquí. Hablemos en su piso. ¿Cómo? Voy a dejar a Nastia aquí. Ya le diremos dónde iré a buscarla. Oye, no dejes que pase nadie. Entendido. Deje la ventana abierta. Es que hace frío. Se está bien. Siéntese. Vale. ¿Su mujer tenía algún tipo de enfermedad mental? No. ¿Ataques de nervios? ¿Depresiones? Nunca me lo pareció. Siempre pensé que era feliz. Dania. Ven. Disculpe. Mira cuándo se publicó la última foto. Hace menos de una hora. Así que se la hizo justo antes de caer. A Nastia le gustaban mucho los selfies. Ya saben, ahora están muy de moda. Creo que sé lo que pasó. ¿Dónde está el teléfono con el que se hizo el selfie? Llámela. Sí, voy. El teléfono solicitado no se encuentra disponible. Está apagado. Quizás de abajo. Voy a ver. Vale. Pero rápido. 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 ¿Puedo irme ya? Acaban de llevársela. ¿Has visto un móvil? ¿Qué móvil? Que si has visto un teléfono móvil. No había ninguno. Quizás esté destrozado. ¿Y desaparecido? Tiene que estar aquí o alguna prueba de ello. ¿Quién dio el aviso? Pues los vecinos llamaron a la policía y vine yo. Puedes irte. El móvil no está. Debería verse claramente. No puede haber sido magia. O cayó por la ventana. O aún está dentro. Lógica pura y dura. Dania. He encontrado algo. Uno de los seguidores la acosaba. ¿Lo conoce? ¿Qué? La humillaba constantemente. Con cosas como... ¿Todavía crees que eres guapa? Si yo fuera tú, ya me habría tirado por un puente. Cualquier muñeca de plástico es mejor que tú. Por mucho que te maquilles, sigues siendo una tía horrible. No jodas. Y no es algo esporádico. ¿Se lo contó su mujer? No, no. Nunca había oído hablar de ello antes. Ahora entiendo que a lo mejor por eso estaba deprimida. El último comentario es de hace una hora. ¿Cree que estaba tan mal como para tirarse? Un suicidio forzado. Vámonos. Comprobemos la IP. Encontraremos fácilmente a ese capullo. El ordenador. ¿Puedo cerrar ya la ventana? Como quiera. Los informáticos necesitan más tiempo para rastrear la IP. Pues esperaremos. Vic, ¿podrías explicar tus mensajes? Ups. Creo que me voy a ir. No pinto nada aquí. También te escribió a ti. No escribía ninguno. Fue mi hermana. ¿Qué quieres decir? Anya tiene problemas de salud. Lo siento. No lo sabía. Dime, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cuánto necesitas? Gracias. No necesito nada. Iré a hablar con Priyannikov. Qué curioso, niño rico. No nos escribió a ninguno. Fue su hermana. Y aún así, también te escribió. ¿Por qué estás tan mustio? Por nada, en especial. ¿Y tú? Nada tampoco. El secuestrador intentó sobornarnos. Para que lo dejásemos libre. ¿Aceptasteis? Claro que no. Bien hecho. Dania, no piensa igual. Piensa que soy un idiota. ¿En serio? Últimamente parece que no es el mismo. Tiene que casarse. Tú siempre haces lo correcto. No robas ni timas. Y sigues siendo un idiota. Mi pregunta es, ¿cómo se hace dinero... siendo un honesto? Vendiendo un riñón. Corta el rollo. Hablo en serio. ¿Nos vamos de fiesta esta noche? ¿Nos tomamos algo? Y de paso te cuento un secreto. Perdone. Hola. Disculpe. Es una fiesta privada. Viene conmigo. Diga, rola. Qué sorpresa. ¿Dónde estabas? ¿De vacaciones? Sí. Vaya, algo así. ¿Te has cortado el pelo? Hola, chicas. Ciérdete. ¿Qué os pongo? Whisky and the rocks. ¿Y tú? ¿Tenéis cerveza? Disfrútala. Bueno. Dime qué tengo que hacer para parecerme más a ti. Lo primero. Deja la cerveza. No queda bien. Lo segundo. Tendrías que haber nacido siendo como yo. El dinero no te cambia la mentalidad. Y una mierda. A mí me gustaría tener mucho dinero. El dinero no crece en los árboles. Aunque... ¿Aunque qué? ¿Qué tal una boda por conveniencia? Habla de casarme con una vieja fea que sea rica. Y el que ni eres un bruto. Tampoco tú eres Brad Pitt. Ya, es verdad. Puedo presentarte a una chica que te garantice una fortuna. Vale, tú me la presentas. ¿Y luego qué? ¿La conquistas? No te preocupes. Yo te ayudo. Perdón. Sí. Esto es para usted. ¿De parte de quién? Es anónimo. Perdón. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Igar! ¡Igar! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esa tarta? Es una broma pesada. Se acabó la clase por hoy. ¡Mueve el coche! ¡Suéltame! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te crees que estás haciendo? ¿Por qué mataste a mi abogado y por qué me has liberado? ¡Me necesitas! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Dispárame! ¡Dispárame aquí! ¿Habéis comprobado los papeles? Sí, son totalmente legales. ¿Riesgos? Si fallas, te quedarás sin dinero. Porque en realidad necesitarías la firma de tu padre. Ya veo. De todas formas, está en el banco. Al día siguiente ya podría sacar todo el dinero disponible. Es la hora, papá. Vamos allá. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo bien. Aún estoy de servicio. Las fuerzas de la ley no descansan nunca. Imagino que te habrá gustado el coche. No mucho, pero sirve para conducir. Te voy a ampliar el alquiler un poco más. Tráemelo al trabajo mañana. Te daré la dirección. Gracias. ¿Sabes que podrías estar durmiendo conmigo? Si estuviera ahí, no estaríamos durmiendo. Te dejo dormir. Gracias, pero no hace falta. Adiós. Amigos, denle una cálida bienvenida a Ilia, nuestro nuevo experto forense. Lo sabe todo sobre cadáveres. Elia. ¿Qué tal? Igar. Danila. Encantado. Encantado. Zeka. Vika. Vika. Veamos. Un catáver. Otro cadáver más. Usakova. Anastasia Sirgitna. Esa ya. No aparecen signos de violencia ni tampoco de pelea. Hay múltiples fracturas, típico de una gran caída. ¿Hora de la muerte? Sobre las ocho o las nueve de la mañana. Justo después de haber subido el selfie. Ilia, ¿hay alguna prueba que indique que la hubieran empujado? Absolutamente ninguna. No saquemos conclusiones precipitadas. Radio Nova. Sí. Lo apunto. Gracias. La dirección del acosador. Vale. Que Korolev y Sakalovsky te acompañen allí. Entendido. Un cadáver. Otro cadáver más. La odio. La odio. La odio. Hemos leído tus comentarios. ¿Por qué has hecho que se suicidara? Yo no he hecho que se suicidara. No la soportaba. Por eso tienes aquí todas estas fotografías. Antes me gustaba. Trabajé para su firma hace dos años. ¿Qué firma? Ella era ama de casa. Trabajaba en secretaría, en una revista de moda y yo era el informático. Me trataba como a un monstruo. No me extraña. Eh, Rarito. ¿Dónde es esto? Un momento. La subió hace una semana. Nuestro pequeño secreto. ¿Qué ángulo tan raro? Comprobaremos si se trata de un suicidio forzado. Escúchame, Rarito. No te muevas de la ciudad y estate disponible las 24 horas. Vale. ¿Cuál será ese secreto? Vayamos a comprobarlo. ¿Qué estás haciendo? Gracias. ¿Por qué hace eso? Estoy pescando. ¿Qué es esa cosa? Una cámara. ¿Y qué hace una cámara en la pecera? ¿Seguro que no lo sabía? Sí. No creo que el pez la pusiera ahí. ¿Creen que Anastasia lo hizo? Pero, ¿por qué? Es ridículo. ¿Para qué? Se lo diremos en cuanto lo sepamos. Vámonos. Reponga el agua. En la cámara no hay nada. No hay pruebas de homicidio. Así que debe tratarse de un suicidio. ¿Qué pasa con el acosador? Dudo que esté relacionado. La presionó, pero... no la obligó a suicidarse. Si las malas críticas provocasen suicidios, estoy seguro de que la selección de fútbol ya habría desaparecido por completo. Yeka. Entonces... ¿Caso cerrado? No tenemos nada. Tengo una idea. Vic, necesito tiempo. Hasta la tarde. Oído cocina. Payaso. Bueno, gracias. Radio Nova. Sí. Sí, señor. Vamos. Parece que han oído gritos de pelea en un piso. Hay que ayudar a la policía del distrito. Si tú lo dices... Hablando de fútbol, ¿cuándo es el próximo partido? ¿Tú también tienes un secreto? Ya les he contado todo lo que sé. ¿Por qué viene a torturarme otra vez? Gaspar Ian Petrov. ¿Qué puede decirme acerca de esto? Es una cámara. Nunca la he visto. ¿Más detalles? Es una de esas baratas de China. Sirve para hacer directos. ¿Directos? No graba nada, sino que simplemente lo envía. ¿A dónde? Lo envía directamente a Internet. ¿Para qué? Sirve para espiar a las chicas cuando se desnudan o se bañan. Lo hace mucha gente. No lo sabía. Escúchame. Abre la página de Anastasia. Quiero saber su vida social del último año. Vamos, vamos. Déjame hablar a mí. ¿A qué te refieres? Vamos a hacer mucho dinero. Yo paso. No pienso hacer esto. ¿El qué? No seré un corrupto. Zeka. ¿Quién anda ahí? Policía. ¡Ayúdame! ¡Que te den! ¡Espera! ¡Espérame! ¡Zeka! ¡Espera, joder! ¿Qué? ¿Crees que me gusta hacer esto? ¿Qué más da lo que yo crea? Escúchame. Solo ganamos 30.000 al mes. Pero ahora podríamos ganarlos en 10 minutos. No quiero hacerlo. Eso es ilegal. ¿Qué prefieres? ¿Suplicarle a Igor para que te enseñe? Debemos forjar nuestro destino. Desde luego. Pero así no. Entonces, ¿cómo se hace? Dime cómo. ¿Cómo se hace de manera legal? Si todo el mundo al final roba o usa algo que ya ha sido robado. Mira al niño rico. Está jugando a ser policía. ¿Quiero ser honrado? Claro que sí. ¿Pero a costa de qué? Quiero lo mejor para Victoria. Y para nuestros hijos. Y poder al menos tener unas vacaciones al año donde ella le apetezca. ¿Y por eso te comportas como un imbécil? ¿Porque te gustan las cosas bien hechas? ¿Seguir la ley? Es muy fácil ser honrado cuando no te juegas nada. Dania. No te inventes esas cosas. ¿Necesitas dinero? Cógelo. Por mí no te cortes. Zéca. ¿Estás enfadado? Sí. Vale. Pero no me delates. Jamás lo haría. Por las fotos de Anastasia, se ve que hasta hace un mes o así, aparecían muchas de ellas junto a otra chica. Una amiga llamada Uliana. Por lo visto, ella también tenía puesta una cámara. Lo cual no tiene sentido. ¿Quién es Uliana? No sé nada. Anastasia sí sabía sobre ella. Al menos desde hace un mes. ¿Puedes hackear la cuenta de Uliana y usarla para escribirle a Oshakov? Sí, puedo. En teoría. ¿Y al revés? ¿De él a ella? Solo en teoría. Bueno, sí, pero... No hay peros que valgan. Soy un agente de la ley. Siéntate y escribe. Vale. ¿Qué escriba? ¡Qué bien! Aquí tenemos a mejor amarcacoches del mundo. Oshakov está aquí para declarar como testigo. ¿Testigo? Adelante. Verá, ella nos saltó por la ventana. Yo la empujé. Yo lo hice. Qué giro tan interesante. Sí. Deténganme. Firmaré todo lo que necesiten. Yo soy culpable. Tranquilo. Relaje las manos. Pero es que yo soy culpable. Cálmese. Corole, dale boli y papel. Siga escribiendo. Concéntrese. Puedo hacerlo sola. ¿Qué es esto? Un coche. Ya veo que es un coche. Es el de Serguei. ¿Qué significa esto? Significa que Serguei la quiere mucho. No me tome el pelo. Sakalovsky. ¿Qué ocurre? La amante de Ushakov, Ulyana. Pero qué narices está haciendo ella aquí. Ya he firmado la confesión. Entonces, haremos otra. Escucha, Ulyana. He matado a mi mujer. Cállese, Ushakov. Cállese, Ushakov. Cállese, Ushakov. Ella no... No quería escuchar. ¿Quién? Nastia. ¿La mujer de Ushakov? Sí. Niño rico, ¿qué está pasando? Son solo cotilleos de su vida privada. Sakalovsky. No juegue ni lo más mínimo. Ambos recibieron los mismos mensajes hace una hora. Él lo recibió de ella y ella de él. ¿Qué decía el mensaje? Decía lo siguiente. No aguanto. Voy a ir a contárselo a la policía. Buena idea, ¿eh? Hijo de puta. Ushakov vino directo tras el mensaje. Sin embargo, he pillado a Ulyana saliendo de su casa para coger un taxi con una gran bolsa. Ulyana no es una asesina. La quiero. Nastia nos pilló, ¿saben? Nunca pudimos contárselo. De repente, se lanzó a Purpiana y ella se defendió. Se la quitó de encima empujándola. ¡Eso es todo! Fue todo un accidente. Pero entonces... Pensé en la cámara de la pecera y bueno... Uff... ¿Quién se inventó la historia del serfío? Yo... Yo... Fue idea mía. Ulyana estaba en shock. Subí algunas fotos. ¿Y el teléfono? El teléfono... Lo escondí. Porque quizá... Nastia tuviera cosas nuestras. Firmen. Los dos. Escucha, Sergué. Yo no la maté. Firmen. No la maté. Ella no la mató. Solo fue un accidente. Eso que lo decida el juez. Buen trabajo. Gracias. Victoria, se tiene. Cerca, Sergué. No la maté. No la maté. No la maté. Justo. Venga, mi despacho. Gracias. You don't need her, you don't need her. ¿Sí? ¿Se puede? Adelante. Lo primero, enhorabuena por la última investigación. Fue Sakalovsky. Bueno, dele mi enhorabuena. Y segundo, gracias a los buenos resultados. Del último año, desde la oficina principal, me han pedido que la premie como nuestra mejor policía. No tenemos buenos resultados. ¿Por qué yo? Yo que sé lo que se les pasa por la cabeza. Ellos ordenan y yo obedezco. ¿Premiar a Sakalovsky? Que va, acaban de soltarlo. Y a esos dos zascandiles, ni de coña. Acéptalo. No lo entiendo. No necesitas hacerlo. Así que, acéptalo. ¿Y las cuentas? Yo me encargaré yo. Cógelo y alégrate. Es demasiado dinero. No. No. De eso nada. Significa que el Estado puede permitírselo. Puedes irte. ¿Lo ha cogido? Que sepas que es la última vez que participo en algo así. ¿Entendido? Con el buen equipo que hacemos. Largo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hola. Hola. ¿Buscas a Vic? ¿Qué es eso? No se lo digas a tu hermana. ¿Trato hecho? Trato hecho. Mejórate. ¡Oh, mierda! Espera, espera un momento. ¡Au! ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Qué? Este del rehen creo que es demasiado. Espartacus, no creo que debamos meterle aún en nuestro nuevo juego. ¿Qué? ¿De qué juego hablas? ¿Qué demonios? Dijiste que viniese a buscarte a tu trabajo. Pues este es mi trabajo. Ajá. Una cadena de escape rooms. Lo llevo yo misma. Los dos sujetos han escapado de sus cadenas. Sí, Espartacus, ya lo sabemos. Sois presos del científico loco. Pero aún seguís encerrados en su laboratorio. Poneos las chaquetas. ¿Y si jugamos? Es uno nuevo. Aún no lo hemos terminado. Genial. Como en el trabajo. Aún no lo hemos terminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Gatia, mira detrás! ¡Gatia! 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 ¿Qué ha sido ese estruendo? La puerta se ha roto. Y parece que lo demás también. ¡Spartacus! Mierda. Joder. ¿Qué haces? ¿Ya sabes lo que ha pasado? Sí, no es nada. Solo un error. ¿Ya te vas? Sí, estoy de servicio. ¿No te parece que la broma del poli ya no tiene gracia? Yo nunca le miento a las chicas que me prestan su coche. Quédatelas. Sigo intrigada. Y ya, soy Sakavski. ¿Estás bien? Solo tengo un poco de sangre en las manos. Quiero saber acerca de un cadáver de hace un año y medio. Un cadáver viejo, cadáver viejo, cadáver... Vente y lo miramos. Hola. 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 Toma. Me lo han dado en el trabajo. Puedes comprar lo que necesites. Muchas gracias, hermana. Saldremos adelante. ¿Tienes hambre? Sí. Lo he mirado. Y la causa de la muerte ha sido un edema pulmonar por fallo cardíaco, lo cual suele ocurrir por sobredosis de drogas o piáceas. Conseguiré un informe de la autopsia pronto. ¿Estás seguro de que hubo una autopsia? Por supuesto. ¿Estás seguro de que hubo una autopsia pronto. No podíamos hablar por teléfono. ¿Cómo va la investigación de la explosión? En progreso. Pero no hay conclusiones. No puedo mostrar mi interés oficialmente. Solo trabajar por mi cuenta. Ya veo. Hay algo extraño en todo esto. Debes averiguarlo. ¿Por qué debo ser yo? Si no eres tú, ¿quién? Hice exactamente lo que querías. Está de vuelta en la comisaría. Y bajo mi control. No puedo... hacer más. Tengo otros casos. Lo sé. El uso descuidado de un arma de servicio por parte de uno de tus subordinados es un intento de asesinato. Este caso aún no ha terminado. Me ocuparé de ello. neckline. aaaa. Ya lo lenguaje. Beno. Nos vemos en el próximo canal. Ya ves. ¡Suscríbete!